Yo no vi lo que pasó, no me di cuenta de quien me pegó Yo veo las vueltas como un carrusel, locura recorre todita mi piel Me di cuenta todo lo que pasó, no me di cuenta ni quien me pegó Todo da vueltas como un carrusel, locura recorre todita mi piel Waste me up before I change again, remind me the story that I won't get insane Tell me why it's always the same, explain me the reason why I'm so much in fear Waste me up before I change again, remind me the story that I won't get insane Tell me why it's always the same, explain me the reason why I'm so much in pain Before I change again, remind me the story that I won't get insane Before I change again, remind me the story that I won't get insane Perdiendo, perdiendo, voy perdiendo, perdiendo Voy 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 perdiendo, perdiendo, voy perdiendo, perdiendo En el suelo ¡Oh, we're going insane! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.